Evangelio de hoy lunes 14 de octubre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 14 de octubre celebramos a San Calixto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, dice la escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer que era esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales, el de la libre en cambio, en virtud de la promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas. Agar representa la del monte Sinaí, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. A este respecto dice la escritura, Regocíjate tú, la estéril, la que no das a luz. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Salmo responsorial Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, alábenlos sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. ¿Quién hay como el Señor, quien iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajarse digna su mirada, para ver tierra y cielo? Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Él levanta del polvo al desválido, y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Evangelio No se le dará más señal que la de Jonás. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 11, versículos 29 al 32 Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles, La gente de este tiempo, es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal, que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Ninibé, lo mismo será el Hijo del Hombre, para la gente de este tiempo. Cuando se han juzgado los hombres de este tiempo, la Reina del Sur se levantará el día del juicio, para condenarlos. Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra, para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Ninibé, se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Toda la gloria, honra, alabanza y honor, sea para Dios. Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.